Colombia siempre ha sido un objetivo El Foro de Sao Paulo se reunió el año pasado en Bogotá Y este año se reunió en Venezuela Y siempre ha tenido como principal objetivo político Una persona, Álvaro Uribe Vélez Y un país, Colombia Los acuerdos de La Habana están permeados Por la ideología de género Que está conduciendo a Colombia al Castro Chavismo En la oscuridad de la noche las conspiraciones de Satán Se reúnen para atentar contra la familia Sabemos de inmemorables tiempos de persecución Por introducir ideas extrañas entre las mujeres Con pecaminosos deseos sobre sus cuerpos La cacería continúa para asegurar la eliminación a toda su estirpe Quemar todo lo que vuela a su hechicería Por el bien del orden natural de la familia Se debe acabar con sus conjuros feministas Se dice en sociedades libres, democráticas, soberanas Se van inoculando Colonizaciones ideológicas que la destruyan Y terminamos siendo colonias De ideologías destructoras De la familia, del núcleo de la familia Que es la base de toda sana sociedad El peso de la iglesia católica en la sociedad colombiana Es vigente pero no único Otras creencias tienen miles de seguidores Que se expresaron masivamente en las calles Por un temor a perder el control sobre la identidad Y orientación sexual de sus hijos Amedrantados más por un término desconocido Que hablaba sobre la anormalidad y el pecado Como norma constitucional Existe esta fuerte creencia basada en el miedo al cambio Y a la diferencia Un temor sobre una invasión inexistente Que no quieren ver otros estilos de vida y familia ¿Qué es eso de la ideología de género? Senadora Claudia López Ministra ¿A quién tratan de tomarte el pelo? La ideología de género Ustedes son mujeres cultas Han ido a estudiar afuera Tienen que saber perfectamente ¿Qué se trata la ideología de género? Lleva más de 30, 40 años construyéndose En el mundo Como lo mostró la senadora María del Rosario Guerra Y nos vienen a decir Que no tenemos ni idea De qué es la ideología de género Es el comienzo de la cartilla Es el comienzo del manual No se nace siendo hombre ni mujer Esa ideología de género Que el mismo Papa Francisco rechaza Y me permito traerlo Porque creo que estoy autorizada ahora En el Estado laico Que ustedes reivindican Estado laico que tuvo que llamar al Papa Francisco Para que formara parte De la comisión De la justicia transicional Y ahí si no se rasgan las vestiduras Si nos sirve para avalar Lo que nos interesa Pues que se caiga La noción de Estado laico Le reiteramos claramente A estos jerarcas de la Iglesia Católica Y debemos dejar claro Ante todas las confesiones religiosas Que ni el Ministerio de Educación Ni el Gobierno Nacional Han implementado Ni han promovido Ni van a promover La llamada ideología de género El Gobierno y la FARA Pretenden Que la ideología de género Quede como norma constitucional Desde luego No la llaman así La llaman El enfoque de género El propósito es manifestarnos En contra de una política pública Que es completamente contraria Al deseo de los padres de familia Que son quienes tienen El derecho y la obligación De criar a sus hijos No es el Estado El Estado no está por encima Del amor de un padre y de una madre Es cierto Hay dos visiones de país Y yo creo que hoy El país se ha dado cuenta En donde está la intolerancia Y en donde la discriminación No No en las multitudes Que marcharon el 10 de agosto Que no rompieron un vidrio Que no votaron Que no lanzaron una sola piedra Que llevaban carteles hechos a mano No es en los padres de familia Que reivindican el sagrado derecho De educar a sus hijos De acuerdo con sus convicciones Y principios No es en la iglesia católica Que salió a apoyar las marchas No en las iglesias cristianas Que también apoyaron las marchas No en los ciudadanos Que reivindicamos los sagrados derechos A la libertad de conciencia La intolerancia está En los que nos descalifican Y nos dicen Que estamos promoviendo el odio Cuando eso no es cierto Y nos llaman homófobos Cuando eso no es cierto Porque lo único que quieren Con esas descalificaciones Es apagar el debate Y acallar a las mayorías De este país El género que ha sido tan utilizado Últimamente desde el 2016 en Colombia Precisamente pues para hacerle contra El proceso de paz Se ha utilizado en la política Y se ha utilizado desde la religión Pues lo que demuestra realmente Cuando uno hace un análisis profundo Es que la ideología de género No está encarnada En el análisis de las relaciones de poder Y hegemónicas Que orienta O que de alguna manera Evidencia el feminismo Sino que está encarnado En las posiciones conservadoras Que quieren mantener Las hegemonías de género Intactas, duales Hegemónicas y patriarcales Gracias por ver el video Gracias por ver el video